Estamos pasando en un momento en que hay mucha especulación de sobre cuándo se van a cortar las tasas en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, y el ritmo de recortes de tasas en Chile. Al mismo tiempo estamos pasando por un mercado de acciones que está espumoso, dicen así, en mercados desarrollados. Dentro de todo este escenario, ¿cuál es el mensaje principal como de inversiones? ¿O el escenario que están manejando ustedes en BTG Pactual? ¿Qué es lo que le dicen principalmente a sus clientes? Mira, bajo el escenario macro que tú acabas de resumir, nosotros somos bien conscientes de que el problema inflacionario, sobre todo en Estados Unidos, es y va a seguir siendo algo más molesto de lo que nos gustaría a todos fuera. Recordemos en enero, el mercado estaba anticipando 6 y algo recortes de tasa FEDFAN. Hoy está en 2. Llevamos 3 meses de inflación sobre lo que está esperando el mercado. Finalmente, el dato de abril sale algo más benigno, pero cuando uno hace doble, triple clic, sigue habiendo molestia en la parte de servicios. Y la parte de servicios se ha mostrado, de alguna forma, con pocas respuestas ante los aumentos en la tasa de interés. Entonces, creemos que va a haber persistencia. Ahora, cuando contrastamos, por ejemplo, con indicadores líderes, vemos, por ejemplo, los precios de arriendo en las principales ciudades de Estados Unidos, creemos que en los próximos 6 a 9 meses, la parte de servicios y vivienda podría tener un ajuste adicional a la baja, pero somos también conscientes de que el gobierno que tiene hoy, la Reserva Federal, es bastante conservadora en ese sentido, y por lo tanto, el mensaje, al menos a los inversionistas, por la parte de renta fija, es ser cauteloso. ¿Eso en qué se traduce? Viene en simple. Cuando hemos visto que, por ejemplo, el Trechury de 10 años se acerca a 4,7%, hemos incrementado duración en los portafolios de renta fija. Ahora que estamos más cerca de 4,3%, empezamos a sacar un poquito de duración, porque vemos que el potencial de ganancia de capital es cada vez menor. Eso es lo táctico que hemos hecho. Pero igual en el conjunto, los portafolios de nuestros clientes, de nuestras carteras que administramos de forma autónoma, tienen una duración que es menor a la que tiene, por ejemplo, el benchmark que tienen ustedes, el índice global de bonos, que es más de 7 años. Entonces, somos todavía cautos con la renta fija. Por otro lado, tú mencionaste el mercado espumoso, en mercados desarrollados. Hemos visto, por ejemplo, máximo histórico en la bolsa americana, una recuperación impresionante en el Topics en Japón. Pero quise partir con esas dos bolsas porque tienen buenos fundamentos. En el caso de Estados Unidos, nosotros consideramos que no están en un territorio de burbuja. Las empresas que han tenido el mejor rendimiento, en términos accionarios, también son las que han tenido las mejores utilidades. Y tenemos visibilidad de al menos uno o dos años que van a mantener este ritmo de crecimiento en las ganancias. Y que el factor, por ejemplo, de inteligencia artificial, sí se está monetizando de forma concreta, rápida. Y también los que tienen una ventaja, los que tomaron la aposta, están sacándole mucha distancia al resto. En el caso de Japón, también hemos visto que las empresas están preocupadas de entregar un mayor nivel de rentabilidad y transparencia a sus accionistas. Mientras que los múltiplos de las empresas en Japón, por ejemplo, el valor bolsa, valor libro, sigue estando muy castigado en relación a los últimos 30 años. Entonces hay espacio para ganancias. Ahí estamos confiados de que hay un espacio de rentabilidad adicional. En el resto del mundo desarrollado, somos más cautelosos. ¿Cómo están viendo los temas políticos? Por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos, cómo pueden afectar el mercado o no. También tenemos elecciones en México. Háblame un poco del riesgo eleccionario y cómo lo están enfrentando. Sí. Es bueno mirar al pasado, pero también batizarlo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un COVID-Page de lo que fue el 2016 en Estados Unidos y en México, dado que lo mencionas, uno lo que tendría que hacer es, eventualmente, estar preparado para que el mercado reaccione de mala forma ante un eventual triunfo de Trump. ¿Cierto? Pero post-elección, los rendimientos de los activos, denominados en dólares y domiciliados en Estados Unidos, fue bastante bueno. México tuvo un muy pobre desempeño. Su moneda se depreció con fuerza. Fue la peor prácticamente del mundo emergente ese año. Pero nosotros creemos que esta elección es distinta en el sentido de que ya sabemos qué es lo que propone Trump. Ya sabemos también que, a pesar de los discursos marginales, el foco está mucho más concentrado con China. Y eso es independiente si el candidato es Biden o si el candidato es Trump. La retórica con China está prácticamente muy parecida. Esta semana vimos anuncios de nuevos aranceles, aumento de algunos que ya estaban preestablecidos. Y, por lo tanto, ahí estamos algo más tranquilos con el rendimiento de los activos en México. Ahora, volviendo a la primera parte de tu pregunta, nosotros consideramos que el mes de junio hacia adelante, más cerca de julio, va a ser determinante en la carrera electoral. Si hoy tenemos que mirar algunas herramientas más objetivas que nos traten de ayudar para predecir el resultado, yo te diría que la probabilidad que gane Trump es ligeramente mayor a la que gane Biden. Adicionalmente, consideramos que en las encuestas que se publican hay una mayor cantidad de votos ocultos favorables a Trump versus lo que efectivamente podría haber para Biden. ¿Cuál sería el rendimiento de los activos bajo ese escenario? Bueno, primero, nosotros creemos que la retórica con China se puede endurecer. Sabemos que esta guerra comercial finalmente lo que hizo fue aumentar el déficit de Estados Unidos. Pero, por otro lado, también el dólar se fortaleció. Impulsar la industria local está en la agenda de ambos mandatarios. Eso ha ayudado a que algunos sectores en particular ligados o indirectamente relacionados con tecnología y la industria también van a tener buen rendimiento. Probablemente, con un gobierno de Trump, las empresas de tamaño mediano, pequeño, puedan tener mejor rentabilidad. El rendimiento a la fecha de las small cap, las mid cap, ha sido bastante rezagado en relación a las empresas grandes. Y creo que ahí puede haber una oportunidad para aprovechar si es que el escenario Trump se empieza a consolidar. Pero creemos que todavía falta uno o dos meses para poder tener un veredicto de quién efectivamente va a ser presidente. Profundicemos un poco sobre China, porque la guerra comercial, o sea, mayor tensión comercial de Estados Unidos con China nos afecta en América Latina, también siendo uno de los principales compradores del metal y de los bienes básicos de América Latina. ¿Cómo están viendo eso afectar a los otros países de la región? Es una buena pregunta. Muchas veces uno no hace la relación directa, pero sí hay efectos colaterales. Nosotros creemos que como problema de primer orden, si es que sigue escalando esta guerra comercial, teníamos una tregua comercial, pero seguían los aranceles de arriba, ¿cierto? Efectivamente, hay una presión indirecta hacia todo Occidente de hacer menos negocios con China. Y yo creo que hay países o regiones que no pueden, de alguna forma, optar por esa vía. El caso concreto de Chile, las exportaciones de cobre, China es y va a seguir siendo el mayor comprador del metal, ¿cierto? Y estamos viendo, por ejemplo, esta semana un rebote impresionante. Se suman algunos paquetes de ayuda al sector inmobiliario. Entonces, yo diría que como primera derivada, si escala la guerra comercial entre Estados Unidos y China, no veo un efecto inmediato que afecte a la economía latinoamericana. Creo que eso va por un carril algo paralelo. Lo que sí puede pasar es presiones del bloque occidental para que desarrollos de nueva tecnología, por ejemplo, la ampliación de la red 5G, después vendrá 6G, no sé cómo se llamará más hacia adelante, no participen empresas chinas eventualmente en Chile o en algún país de Latinoamérica. O si hay a la venta algún activo estratégico, como pasó en Chile, se han vendido algunas empresas de distribución eléctrica y los compradores han sido empresas chinas, puede haber algo de presión en ese sentido. Pero creo que no cambia la dirección que podría tener Latinoamérica de forma concreta si es que escala la tensión entre Estados Unidos y China. No lo veo tan inmediato. A diferencia de lo que puede pasar con Europa, Canadá, Australia, que son los que creo que están más expuestos en la sensibilidad política. En México, también, bueno, volviendo un poco al tema del eleccionario en México, ¿cómo están viendo ese escenario? Porque casi está cantado que Jeinbaum, o sea, tendría que pasar algo muy fuerte para que Jeinbaum no gane las elecciones. ¿Cuál es tu visión un poco desde el punto de vista de los activos mexicanos? A ver, en términos relativos al resto de los activos latinoamericanos, y digamos que es el riesgo que estamos corriendo, ¿cierto? Nosotros hasta hace poco considerábamos que, por ejemplo, la moneda, el peso mexicano, estaba bastante apreciado en relación al resto de Latinoamérica, el real, el peso colombiano, el peso chileno. Con buenas razones. El crecimiento, por ejemplo, de la inversión real en México ha sido mayor en los últimos dos años que lo que ha pasado en Latinoamérica. El reshoring, el near-shoring también es un boom que es concreto. Uno empieza a mirar proyectos de inversión, nuevos fondos que se están levantando para canalizar ese tipo de inversión, y eso en la práctica es, están llegando dólares a México y por lo tanto la moneda se aprecia. Así que hemos sido cautos con hacer recomendaciones tan fuertes de inversión en México por el factor moneda, solamente por el factor moneda, ¿ya? Ahora, si se da el escenario base de que efectivamente el oficialismo mantiene la presidencia, que es bastante probable, ¿cierto? Nosotros creemos que de cara al inversionista, tanto local como extranjero, puede haber un mayor apetito por riesgo. Probablemente un gobierno que va a ser menos de oponerse o de tener algunos choques inesperados con el sector privado. Recordemos lo que pasó con los problemas del aeropuerto de México en su momento, ¿cierto? La discusión de Pemex, si efectivamente iba a haber algún recorte de la deuda, algún salvataje por parte del gobierno si seguía subiendo la deuda. Yo creo que va a ser en el margen más pro-mercado. No va a cambiar el color ni sesgo político, pero sí va a ser atractivo. Y qué es lo que le falta a México, que a mi juicio las acciones siguen siendo una buena opción, pero me gustan más las acciones de Brasil, me gustan más las acciones de Chile, más que la mexicana. Creo que falta mayor visibilidad de convergencia inflacionaria, más rápida a lo que es adecuado para el Banco Central, y que las tasas de interés de alguna forma también empiecen a caer. Y en eso tenemos más visibilidad en Chile, eventualmente en Brasil, a pesar de que el Banco Central ha sido causto, yo creo que pueden estar subestimando la convergencia inflacionaria y por lo tanto también podríamos tener sorpresa en recortes más adelante, y eso ayudar a la renta variable. Pero en la medida que esa señal de relajamiento monetario en México sea algo más tangencial, más cercano, mejor dicho, creo que puede haber ahí un upside adicional relevante para, uno, las acciones mexicanas, y dos, para el sector de real estate listado en México, que sigue transando con descuentos significativos, entre 20 y 40% algunas de las fibras siguen teniendo ese castigo importante, que se gatilló el año 2017 aproximadamente. Profundirézame un poco de tu visión de Brasil y México, digo, de Brasil y Chile, como mencionaste, ¿por qué están más atractivos? ¿Es un tema de tasas simplemente o hay también otros fundamentos? A ver, el primer factor que miramos a la hora de tomar decisiones de inversión de más mediano plazo son los precios que estamos pagando. En Chile estamos comprando la bolsa a una razón de precio y utilidad cercana a 10 veces. En el caso de Brasil es menor a 9, 8 veces. Si uno limpia por el peso que tiene Petrobras y Vale, sigue siendo igual castigado. Ahora, que una bolsa esté barata no garantiza nada, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de Rusia en los últimos 20 años. Pero, si empezamos a sumar algunos triggers, algunos catalizadores, ese valor escondido se puede liberar. Vamos con los primeros. Tazas, tú lo nombraste. En Chile creemos que se va a la convergencia, a una inflación más cercana al 3%, eventualmente de aquí a marzo, abril del próximo año. El Banco Central va a seguir recortando las tasas de interés y al menos en la parte corta-intermedia de la curva, creemos que hay espacio para caída a las tasas. Eso, de alguna forma, a igualdad de crecimiento, te lleva a múltiplos más elevados. En el caso de Brasil, estamos conscientes de que el canal monetario no es absolutamente independiente del canal fiscal, no es que el Banco Central no sea autónomo, pero sí, efectivamente, se tiene que resguardar cualquier desequilibrio que se genere en la parte fiscal por aumento del gasto, más allá de lo que es adecuado a ojos del mercado internacional, para que el Banco Central se sienta más cómodo bajando la tasa de interés. Pero sí hemos visto varias señales que van en esa línea de la disciplina fiscal, al menos cuando lo comparamos con el año 2015. Si esos cheques se empiezan a dar, el Banco Central en Brasil, de cara al próximo año, podría ser un poco más agresivo con los recortes de tasa de interés. Luego, tenemos el efecto ya sea directo o de segunda vuelta de un nuevo boom en el precio de los commodities. Y voy a nombrar tres. El cobre, tenemos la celulosa, dos. Y el hierro, los tres han tenido un buen desempeño en los últimos meses. Y de alguna forma, las economías de Chile y de Brasil se benefician de forma directa por la exportación de este tipo de materias primas. Eso, si bien en Chile las empresas que están listadas no tienen una relación directa, sabemos que hay un efecto de segunda vuelta que ayuda a la economía y en el caso de Brasil es inmediato. Y tercero, más cercano en Chile, más lejano y con un signo de interrogación en Brasil, uno ya empieza a ver que tenemos elecciones municipales, tenemos elecciones presidenciales. Si uno sigue la encuesta, es muy probable que se dé un cambio de un gobierno en Chile de izquierda a uno de centro, centro-derecha. E independiente de lo que pase en la economía, la bolsa históricamente ha respondido con buenos resultados previos a la elección. En el caso de Brasil pasa algo similar, pero es un catalizador que se puede dar eventualmente de aquí a 12 meses más. El último, los resultados corporativos. El año pasado, en Chile en particular, tuvimos resultados corporativos que no fueron buenos, una base de comparación bastante elevada, y eso ya está quedando atrás. Vemos que las empresas pueden volver a crecer en utilidades en torno a 6-7%, tener un retorno por dividendo también cercano a 5-6%. Entonces, pensar de aquí a 12 meses que la bolsa puede alcanzar rentabilidad en los cerca de los 15-20%, se puede lograr con pocas cosas. Y lo más importante, con múltiplos que siguen estando muy castigados. Última pregunta para cerrar, pero dame tu visión también, países de América Latina que no tocamos, Perú, Colombia y Argentina. ¿Hay algunos atractivos ahí o subsegmentos de activos atractivos ahí? A ver, en términos de, vamos por Colombia, veamos cuáles son los mayores desequilibrios y a ver si efectivamente hay una oportunidad o hay que esperar. Yo creo que se van a reactivar oportunidades en tasa, en tasa local. La tasa local, tanto nominal como reajustable, estuvo muy castigada hasta marzo, abril del año pasado. El país tiene un problema fiscal, lo ha tenido hace mucho tiempo. Es prácticamente el que ha implementado la mayor cantidad de reformas tributarias que no terminan siendo efectivas. Y obviamente un precio del petróleo más cerca de 70 que de los 100 tampoco ayuda a la ecuación. Pero en algún momento yo creo que el castigo que le da el mercado a los bonos, a las tasas de interés, creo que es excesivo y podría dar una buena oportunidad de activarse en tasa local. Y si la moneda empieza a decreciarse en el margen por los riesgos fiscales, uno podría sumarle también ganancias por apreciación del peso colombiano. Eso sería en Colombia, a nivel de bolsa, alejados todavía. Los bonos en dólares de las empresas colombianas, sobre todo de los bancos principales, que nos gustan los balances que tienen, creemos que son relativamente conservadores y bien administrado el porfolio de crédito comercial, creo que también uno puede armar una cartera de bonos colombianos en dólares, que rente en torno a 6,5% y me parece atractivo, siendo investment grade el tipo de papel que uno compra. En el caso de Argentina, que de hecho lo hemos estado discutiendo internamente la evolución de los precios de los activos financieros, creo que en algunos está incorporado ya, bien adelantado, mejoras que vienen hacia adelante. Esta semana tuvimos un dato de inflación que finalmente baja el umbral del 10%, fue 8,8% aproximadamente, sigue siendo alto y hay indicios por parte del ejecutivo que se podría liberar la cuenta de capitales. La cuenta de capitales puede sonar algo súper exótico, pero bueno, la gente que ve esto en Bloomberg creo que podría entenderlo mejor, pero algo tan simple como permitir la libre entrada de capitales financieros, capitales obviamente mobiliarios y todo se traduce a la compra y venta de dólares y pesos argentinos. Hacer eso suena más fácil que hacerlo, o sea, decirlo es más fácil que hacerlo, porque puede haber un impacto inmediato de que antes la gente no podía llegar y comprar dólares. Si yo libero la cuenta de capitales, de verdad, en ambos lados, puede que la primera reacción sea tanto personas como empresas extranjeras que tienen en posado patrimonio capital en Argentina hace mucho tiempo, decidían perfectamente comprar dólares y tener un salto en el tipo de cambio. Y como efecto de segunda vuelta, pero algo más gradual, la entrada de capitales, y que te aprecia, te aprecia el tipo de cambio. Pero el primer impacto puede ser algo, un shock negativo. Y hoy vemos, por ejemplo, que los bonos de Argentina, por ejemplo, los bonos en dólares con regulación de Nueva York, han tenido una rentabilidad de casi 100% desde octubre, noviembre del año pasado. Están transando en 40, 42 centavos. Un escenario que a ojo de los expertos en renta fija se ve como fair value, considerando la alta carga que tiene aún Argentina de deuda externa. Los seguros contra default siguen siendo elevados, más de 2.200 puntos para asegurarse de no perder plata contra un default. Y adicionalmente, los ADRs argentinos, sacando, dejemos afuera, Mercado Libre, porque es Latinoamérica, pero mirando bancos, por ejemplo, argentinos, han tenido una rentabilidad espectacular. Desde noviembre. Entonces, yo que prefiero en Argentina esperar que pasen las cosas para evaluar si efectivamente hay algo atractivo para invertir. Y en Perú, lamentablemente, en Perú sigue con esta dinámica de sacar los ahorros privados, disminuir el mercado de capitales, hasta que no tengamos eventualmente un punto de inflexión. Es difícil hacer recomendaciones financieras en Perú. Sabemos que este país tiene inmensas oportunidades en el sector minero, en el sector agrícola, que de hecho está compitiendo y ganándole a Chile en varios de sus variedades, pero creemos que por ahora el sector financiero hay que mirarlo un poco más alejado.